La sección de mujeres del Centro Penitenciario de Punta Arenas está conformada por sólo 10 internas. Dicen los gendarmes, lo máximo a lo que se ha llegado es a 15. Y son ellas, mujeres condenadas o procesadas por diversos delitos, las que desde mayo comenzaron a aprender a tejer de la mano de las artesanas de lana merino. Cuentan que ninguna al inicio sabía nada sobre la lana y mucho menos cómo usarla. Pero ahora ya no quieren parar de tejer. Es una terapia, cuentan, con la que matan al tiempo que adentro del penal se hace eterno. Y empezamos viéndolo como una oportunidad laboral. Aquí ellas pueden tener una oportunidad laboral, pero en el transcurso nos dimos cuenta que en realidad es una terapia. O sea, para ellas se transformó netamente en una terapia. Y semanalmente hacemos un taller, les enseñamos alguna técnica nueva y durante la semana ellas siguen trabajando, les dejamos materiales para que sigan trabajando. Claro, por ejemplo, les enseñamos un gorro y ellas a vuelta de semana tienen 10 gorros hechos. Ha fortalecido algunos lazos entre las mismas internas porque algunas aprenden más rápido, otras les cuesta un poco más, entonces se van fortaleciendo entre ellas mismas, practicando las técnicas durante la tarde, durante el día. Ellas son parte del grupo que aprende a tejer y recientemente también a hilar. A Sandra Paredes aún le quedan 3 años en la cárcel y dice la profesora, es una de las más aplicadas. A Patricia Barría, que ya lleva un año y medio, está a menos de 12 meses de irse, le gusta tejer para sus hijos. Fuera de cámara nos cuentan que una vez que no tenían más lana, hacían y deshacían una prenda que tejían con tal de no aburrirse. Morales también y la técnica está acá abajo, esto es lo que más difícil de hacer es la parte de abajo. La idea es ahora que ojalá las chicas tengan la posibilidad de vender sus cosas, de incluso teníamos como proyectos más grandes, pensar en que tengan su marca, en que la persona que recibe esta prenda sepa en qué situación se hizo esta prenda, qué manos la hicieron. Porque en realidad el aprender técnicas nuevas y quizás tomarlo posterior como un oficio es fundamental para la reinserción, básicamente. Eso sí, no solo de lana aprenden estas dos mujeres, también sobre gafetería, porque esperan tener una segunda oportunidad. Pero también está participando la interna en un taller de gafetería de instalaciones sanitarias, el cual se está haciendo conjuntamente con población penal masculina y femenina. Dos horas a la semana bastan para tener estos gorros, cuellos, bolsos, guantes y todo tipo de elementos a base de lana que por ahora son obsequios para sus familias, pero que en el futuro sueñan vender en su propia feria. Si usted quiere apoyar este proyecto, puede acercarse al local de Lanas Merino.